Gilga, Chak, Hércules, Tyr y Arturo, vale, a ver que se cuece, ¿no? Yo no sé si me puedo llevar esto, ay, de verdad, tío Joder, el tío va mal a la clase, tío Me va a quedar rápido Es que no sé si puedo holear Voy a intentar holear con el healing del 3 más la poti Para que no se haga el red del tirón Vale, a ver si puedo ir Voy a gastarle el 2 Un forge, la verdad Muy un forge Quitó bastante, la verdad Bueno, no ha sido suficiente, una lástima Si lo mataba ahí, for sure, ganaba la partida Pero bueno Va bastante bien, va bastante bien, de momento No kick No Hoy vamos a enchufar Vale, no se ha hecho el prop, aún bien Hoy vamos a enchufar primero solo aquí Vale, bien, buen ataque Y luego nos iremos a dar unas pataditas Las vamos a hacer como unas 3 horas más o menos aquí 2 horitas 2-3 horitas Y luego nos damos unas patadas Eh... Espérate, te voy a matar Iba a hacer 2 horas en las 2 y después... No, no Nueva estrategia de marketing ¿Por qué? Eh... Para boostear un poco las stats Para el tema del partner y eso, bro Porque si no, no sé si llego, ¿sabes? Es verdad que últimamente está en multistream en kick Sí Bueno, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, no He puesto también por aquí encima, no sé si... Bueno, sí, claro que lo veis Eh... Los subs que tenemos ahora mismo en kick Y espero haberlo configurado todo bien Porque ha sido un lío Me iba a descargar el streamlabs Pero al final... No, porque me estaba dando no sé qué coño de problema Y me estaba liando el pitote Y entonces me he creado otro perfil en el... En el... En el mismo BS y tal Y espero haberlo hecho bien, la verdad Esos 90 te dan mucha más pasta que los 340 Eh... Creo que no Creo que no me dan ni más Pichas, es que sería patético, ¿eh? Vale, bien Bueno, en verdad Por ahí andará, supongo, sí Por ahí andará Eh... No creo que me dé más Es que el otro día miré y... Y no tenía poca gente suscrita en España Pero con el tema del cambio del prime y tal Yo creo que estará más o menos igual Así que... Por ahí andará Bueno, yo creo que a partir de aquí ya no podemos perder el game ni de concha El matcha es bastante favorable para nosotros Y encima me ha... Me ha salido un buen early Así que no creo que vaya a perder, la verdad Tendría que haber jugado... Chug primero Pero bueno, capaz que si juego un chug El tío se pilla... No sé Otro phone quiz, ¿eh? Que no he podido banearlo Por lo que sea Hay 800 millones de cosas más que banear Bueno, esto lo gano yo 100% Vale ¿Se ha pillado ya el efecto? Sí, tío Porque coño le he quitado 60, tío Vale, bien Vámonos Vamos a pillarnos el crítico al 2 90 son más de 400 pavos Sí, solo hay que hacer multiplicaciones Porque en Kike es fijo Lo que pasa es que en Twitch no estoy seguro Vale, gastamos las cards Lo de la campañita Yo riqueo a alguna gente Para que revirtieran el parche Y no le con 5 Me ha dado un buen cringe Yo no sé qué cojones ha pasado exactamente Pero eso es bueno ¿Por qué no vendes el arco? Me da ataque speed, bro Me da muy buen ataque speed, de hecho No sé si es 10 o 15 15 Yo lo veo rarillo Nah, es bueno for sure Es bueno porque meten cambios ahora justo Cuando tienen que revivir el juego Para que no se les muera antes que en Might 2 El problema es simplemente que revertir no queda muy bien En plan, revertir un cambio Como cuando Buffaron a la Freya, etcétera, etcétera No quedaron muy bien Pero es que es mejor no quedar bien Y arreglar algo O que la gente pille más interés Antes que el juego siga así de capa caída, bro Antes de que empiece ¿Qué hace? Antes de que empiece en Might 2 Mira esta cuqueada, cabrón Dos años después Ya, ya Hostia, un F6 Bueno, a ver El pago no iba a ganar nunca Pero Bien Nos quitamos a Gilga, señores Hoy puede ser el día que terminemos la serie Cuidado Cuidado ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.